Regar las flores por sí solo no es suficiente. De lo contrario, se marchitarán en medio año. Remojar las cáscaras de plátano en agua produce fertilizante. Remojar cáscaras de naranja en agua produce insecticida. Remojar las cáscaras de manzana en agua produce una solución nutritiva. La cerveza puede hacer que la tierra quede suelta y respirable. Remojar las cebollas en agua puede eliminar las hojas amarillas y las raíces podridas. Si no lo recuerdas, recuerda darle me gusta y marcarlo como favorito. Deje que las plantas de garra de cangrejo abran la maceta fácilmente. Comparte un pequeño consejo sin usar huevos. Pon un puñado de arroz en la taza. Agrega otra cucharada de bicarbonato de sodio y mezcla bien. Unas gotas de vinagre blanco. Usa esta mezcla para regar tus flores. Las flores florecerán en tiempos. Recuerda seguir la colección. Nunca tires las cáscaras de plátano. Úselo para hacer fertilizante para flores y tiene efectos milagrosos. Poner la cáscara de plátano picada en un recipiente a 500 mililitros de agua caliente. Dejar fermentar en lugar fresco y ventilado durante 24 horas. Luego filtrar. Agrega otros 10 mililitros de vinagre. Luego viértalo directamente en la maceta.